Son imágenes de los más de 800 terneros que continúan a bordo del Carí Malá. Son las que acompañan al informe del Colegio de Veterinarios de la región encargado por la naviera propietaria del barco. El documento señala que se encuentran en buen estado de salud y descarta que estén afectados por lengua azul o fiebre aftosa. Unos datos que coinciden, según el abogado de la compañía, con el informe del Ministerio. Bueno, que los animales se encuentran en buen estado, salvo el cansancio, tienen afecciones cutáneas porque han estado un cierto tiempo, pero nada, tanto los veterinarios oficiales como los nuestros, nos dicen que con una semana tomando el sol y adecuada alimentación, estos animales estarían estupendamente bien. El abogado de la naviera destaca la negativa por parte del Ministerio de realizar análisis de sangre a los animales y le acusa de falta de transparencia. Que si se sacrifican, no se hacen el análisis, da la sensación de que se quiere esconder algo, cuando todos los indicadores, todas las bases objetivas, permiten una salida mucho más ayudosa para todo el mundo. Asegura que Turquía y Libia rechazaron al ganado por la mala emisión de certificados de sanidad exterior española, pero no ven motivo alguno para el sacrificio. Nosotros entendemos que la administración va dando bandazos, quieren destruir como sea y lo más rápidamente posible los animales, y nos han dado una nueva notificación que quieren empezar el proceso a partir del jueves. No se respetaban la primera comunicación del sábado los plazos legales y parece ser que quieren empezar el jueves. Además destacan que el Ministerio está incumpliendo la normativa del Consejo Europeo que establece en su artículo 21 que cuando los animales no estén en condiciones de continuar con el viaje, deben ser descargados con el fin de que descansen y reciban alimentos. Gracias. 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 Gracias.